Saliendo de Benidolet de la Cueva de las Calaveras para bordear y hacer cumbre en la Segaria. Eso lo hay enfrente. ¡Ay, qué diversión! ¡Los de San Mariano! ¡Los de San Mariano! ¡Jajajaja! ¡Mira, la mejora! ¡Mira, la mejora! ¡Ya viva! ¡Quieres, calor! ¡Cuidado ahí! va para el palante para el palante Y ya está. 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 Y ya está.